Vamos a ver cómo van los conejitos, cómo van desarrollándose Ya están un poquito más grandes, no me acuerdo cuánto específicamente tienen Pero tienen como unos 15 a 18 días tienen Las que se ponen muy, se alteran muy feo Aquí está el conejito, hola conejito Está blanco, blanco Hola bebé, no te muevas Vamos a ponerlo abajo del suelo No es que brille mucho Ahí está, ya Un poquito más Un castellón Este es un poco más tranquilito, pero ya se alteró Cálmate, cálmate, cálmate No llores, no llores No llores Y su mamá luego luego se asoma a ver qué No llores bebé No llores Aquí está Por eso luego no los quiero agarrar porque están Se alteran mucho y Y pues no es bueno No es bueno Ahí está Otro sistema de jaula En las otras jaulas Pues es diferente Pero ya ahorita ya por ejemplo Aquí lo reviso Lo reviso Y pues no pasa nada Los ha criado Los ha criado excelente Esta criatura divina Hola criatura Los ha criado, criado excelente Hola criaturas de Dios Se alteran muy feo Hola criaturas Hola criaturas Aquí cuando va a amamantar la coneja Se mete aquí Se pone así Y ellos la huelen y se acercan de volada Aun cuando están pequeños Así es como amamantan ellas Se meten adentro del nido Y allá adentro los amamantan Bueno pues nada más quería mostrarles Cómo van los conejitos ¿Por qué tengo este sistema de nidos? Porque pues yo Principalmente quería hacer un tipo criadero Con solo lo que tenía aquí Casero Pero ya después tuve que implementar jaulas nuevas Y así pasa Bueno nos vemos en el próximo video Chau